El próximo 2 de diciembre vamos a tener de nuevo uno de los programas, yo creo que es, diría que el más importante y el más especial de cuantos tenemos en Baracaldo, que es nuestro Rastillo Infantil Solidario. En este proyecto, más de medio millar de niños y niñas, de medio centenar, más de 500 escolares de Baracaldo, diferentes centros educativos, hay que recordar que este es un proyecto que nace de la propia comunidad educativa, durante mucho tiempo están recogiendo juguetes de segunda mano, los lavan, los preparan, con muchísimo dinero y esfuerzo y toda la colaboración de las AMPAs, y acuden a ese Rastillo Infantil para ellos mismos vender esos juguetes y recaudar dinero para una causa solidaria. En este proyecto, además de darles la segunda vida a los juguetes, pues tiene un componente solidario que, como decía, hace único este programa. No hay ningún sitio, un programa que involucre a tanta gente y, sobre todo, involucra a los niños y niñas de la ciudad. Por lo tanto, por eso digo que me parece el programa más importante que hacemos en Baracaldo. Este año, la causa solidaria a la que se destinará la recaudación, la ha plantado Baracaldo con el Sahara Salam, y luego se explicará a Miguel, se trata de darles desayuno y materiales colada a los niños y niñas de un campamento saharaui. Hoy en ejercicios anteriores hemos recaudado unos 378.000 euros para que nos hagamos idea de la importancia que tiene este proyecto. Y además, otra de las partes que me parece muy importante es que durante los días previos al Rastillo, más de 1.800 escolares de Baracaldo tienen la oportunidad de conocer qué está pasando en el Sahara. Yo creo que esa es una parte importante de concienciación hacia la causa solidaria que en cada momento se elige. Seguramente, la única forma de que este mundo y esta civilización tenga futuro es que involucremos a las y los más jóvenes en estas causas solidarias. Así que eso me parece que es una parte muy interesante donde van a poderlo conocer y contar en casa. Hay dos personas que están pasando por todos los colegios y están dando información y están muy contentos. Miguel, cuéntales un poco cuál es el proyecto de los desayunos, el material escorar, qué quieres hacer. Estamos pendientes, precisamente el domingo vamos a tener una entrevista con el delegado y la subdelegada, para que nos indique en qué colegio hace más falta y en una guardería que haga más falta el desayuno. Entonces, nuestro proyecto es arreglar un colegio, bien por si hay que hacer obra o algo así, y en una guardería que los niños tengan un desayuno todos los días. Nosotros, nuestra intención es que todo este dinero que el ayuntamiento, y muchísimas gracias por cedérnoslo, es emplearlo allí en los campamentos y para una causa justa. Y todo irá ahora, del 1 al 9, bajamos nosotros allí y miraremos, haremos fotos de dónde tenemos que emplear ese dinero. Porque podríamos hacerlo, este proyecto, formarlo por nuestra cuenta. Pero nos dicen el delegado y la subdelegada que es mejor irlo por cooperación. Entonces, al ir por cooperación son ellos quienes nos tienen que indicar en Tisla, que es el pueblo que estamos en Manao Baracaldo, y cuando lleguemos allí, traeremos fotos y traeremos lo que ha pasado y lo que hemos visto allí, pero ese dinero irá allí. Si no es ahí, en ese sitio, donde vaya, a los campamentos va ahí. Miguel, frate que aquí pensamos, ¿verdad? Un desayuno como que es algo, ¿verdad? Y la necesidad que tienen ahí, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, también hay mucha ayuda, pero no es constante. Nosotros lo que queremos es que haya continuidad. Es un proyecto de continuidad. Porque Cruz Roja ayuda mucho también, la verdad. Cruz Roja, si eso le da a los niños. Yo siempre lo cuento, pero lo cuento con... El año pasado cuando fui, porque, bueno, no es que soy yo, pero voy casi todos los años. Estuve en una guardería y se me fue el alma al suelo. Porque en esa mañana los chavales, los niños, los que desayunaban eran un trozo de pan sin más. Y aquello se me metió a mí en la cabeza. No, esto hay que arreglarlo como sea. O sea, por lo menos nuestras intenciones es que los niños tengan ese desayuno, pues por lo menos que tengan un yogur, un zumo o lo que sea. Pero en continuidad. Que lo conseguimos, bienvenido sea. Como dicen ellos, alá protege, que nos proteja alá. Oye, Miguel, ¿cuántos años lleváis trabajando? Va a ser veintiséis. Veintiséis años, sí. ¿Y dices que vas ahora, no? Del uno al nueve, más. Del uno al nueve, vamos, sí. ¿Qué veces necesarias? En Semana Santa y ahora, sí. En Semana Santa a ver si vamos todos. Imagino que ahora es que vas a un día y, no sé, te encuentras con una situación nueva o con un... Pues sí, cada año se ve que yo muchas veces lo que digo, pues, ¿por qué hay tantas tiendas y tantas cosas? Y si ellos lo que quieren es salir de aquí. Yo es que no lo entiendo, la verdad. Yo, políticamente, muchas veces yo no me meto. Yo voy a lo que voy. A ayudar en lo que sea, en la escuela, en el hospital, en lo que sea. Pero veo que no había luz. Ahora hay luz en los campamentos. Y hay cosas que digo yo, es que si ellos quieren salir de aquí, ¿qué van a hacer con todo esto después cuando se marchen? Si es que se marchan. Por eso animamos, ¿no? A la gente, porque hay algo así, yo, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente, animar sobre todo para que en verano, en vez de dos niños, como hemos tenido aquí este año, que sean 20. Que no importa, que ya sitio va a haber para todos ellos. Los chavales se marchan con una vitamina en su cuerpo y bien rebustos. Y repuestos de todo. Pero los chavales están aquí, dicen, joder, que después de marcharse, ellos van muy contentos a su Jaima. Como dicen, no, no, yo, Jaima, yo, Jaima.